Ahora son las 6 y está llena de gente. Muchas cebollas. El Jibulmerid es un festival tradicional que tiene lugar el cuarto lunes de noviembre. Es el mercado de la cebolla. El primero, Jibulmerid, tuvo lugar en el siglo XVI. Los arrepentores se dirigen a Berna con más de 50 toneladas de cebollas y ajos. Oficialmente el Jibulmerid abre a las 6 de la mañana y no se irá hasta las 6 de la tarde. Oficialmente el Jibulmerid. Glühwein y tarta de cebolla. Tú puedes comprar cebollas de decoradas o si tienes hambre puedes comer tarta de cebolla, sopa de cebolla, pizza de cebolla y lo puedes acompañar con un Glühwein. Estamos en la calle principal y está lleno de gente y la gente tiene una opción loca por las cebollas. Mira, este pan es pan de Navidad. Durante el Sibley Mary hay una rua con música por la banda Belighter Muscuvera. Música 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 Gracias.